Sean todos bienvenidos a Odey al Mar, en esta ocasión con el ánimo de seguir revisando discos chilenos que nos parecen relevantes es que vamos a aprovechar de celebrar aquellos discos que se publicaron el año 2004 y que por ende ahora el 2024 cumplen 20 años así que la idea va a ser mencionar algunos de esos discos y al final concentrarnos en el que es mi disco chileno favorito del año 2004 así que de eso hablaremos hoy en Odey al Mar Bueno, continuando con la revisión de discos chilenos que cumplen décadas ya hice un video, por ejemplo, sobre mi disco favorito del año 2014 le voy a dejar el link ahí, lo pueden buscar ahora nos concentraremos en los discos publicados del 2004 entonces antes de contarles cuál es mi favorito voy a mencionar algunos de los discos aparecidos del 2004 y que a mí me gustan y los suelo escuchar y disfrutan bueno, en el 2004 hay varios discos de varias bandas, de varios estilos aunque hay hartos bien importantes, yo me voy a concentrar principalmente en los que me gustan a mí, en mis preferencias pero también quería contextualizar un poco para quienes no saben o para recordar que en Chile en el 2004 ya llevábamos 14 años de democracia con un gobierno de la concertación que ya no estaba tan bien posicionado ya había, se estaba apareciendo cierto malestar por la desigualdad entonces creo que se puede notar también, incluso en los discos que les voy a mencionar de cómo esa rabia estaba ahí latente la crítica social estaba volviendo en ciertos estilos musicales hay que recordar también lo que ocurría en el mundo discográfico en internet había de alguna forma empezado a destruir este imperio de los sellos y entonces empezaba a aparecer ya el under o la música independiente con temas de autogestión que aunque ocurrían antes, ahora de alguna forma empezaban a entrar gracias a internet en esta época estaba MySpace que si lo recuerdan era una plataforma que sirvió para muchos artistas aparecer, incluso llegar a las radios empezar a interactuar directamente con sus auditores entonces esto estaba en movimiento, en efervescencia y creo que hay que tomarlo en cuenta porque también empieza a ocurrir como el fin de una era creo también de que el rock en esta época también empieza a desaparecer lamentablemente para uno que le gusta el rock a desaparecer un poco de las radios y el rock empieza a transformarse también en algo totalmente under bueno, así que yo voy a mencionar algunos discos como les dije que me parecen importantes que a mí me gustan y que a lo mejor no conocen o hace tiempo que no escuchan y que ojalá los puedan revisar o por último tomarlos en cuenta cuando uno quiere recordar una época también bueno, quiero partir con un álbum muy particular que es 31 canciones de amor y una canción de Guaripolo de la serie 31 Minutos un disco asociado a la segunda temporada luego del éxito de la primera y nuevamente está lleno de temas de buenos temas muy conocidos bueno, este disco menos conocido se llama What It Is es lo que es de la banda CHC este es una banda que es como un pop un poco de hip hop y que bueno ahí estaba en esta banda Pedro Piedra en su momento y Sebastián Silva que después se dedicó más al cine y bueno ellos fueron más conocidos en el tercer disco pero este segundo disco también es súper bueno así que también se lo recomiendo el 2004 también apareció el brillo que tiene es lo humano que le queda que es de la banda Taller de Jao Taller de Jao es el primer proyecto por lo menos conocido de Jeppe antes de volverse Jeppe esta Taller de Jao era un dúo donde era bajo y batería entonces Jeppe tocaba batería y cantaba y este disco es muy distinto a lo que hizo Jeppe posteriormente es más perimental y es una especie de rock folclor es bien extraño es un disco muy único y este disco en realidad es bastante bueno interesante pero positivo así que si no lo conocen bueno es momento que le echen un vistazo el único disco que hicieron después Jeppe siguió su carrera solista Taller de Jao bueno es un disco que yo le tengo más cariño tampoco es tan conocido pero es la banda Triburbana y tiene un disco que se llama Amerindio este disco que yo lo conocí alguna vez que lo vi en vivo es rock principalmente lo encuentro parecido a Los Miserables aunque tiene como a veces algo un poco más de los jaibas en cuanto como a la guitarra o algunos ritmos es rock principalmente para resumirlo aparece también el tercer disco de Wojchafe de la banda Wojchafe que es ya rock 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 algo que a mí me encanta en su disco Pena de Ti también está lleno de hit bueno hit para los que nos gusta la banda no sé si alguna vez llegó a la radio alguno de estos temas pero a quienes les gusta el rock bueno ya deben conocer Wojchafe y si no Pena de Ti un súper buen disco también como yo creo ha sido en general bien solida su discografía bueno ya en la música más pesada en el metal hay dos discos que quiero mencionar que a mí me gustan mucho uno es The Cripled Machine That Moves the World que es de la banda de Arrancagua metalera Psicosis y este disco es brutal suena muy bien es un metal más técnico digamos pero mucha fuerza todavía me sorprende cuando lo escucho de hecho cuando hicimos la película Vitae lo pusimos en la banda sonora así que este disco de verdad escúchenlo escuchen a Psicosis y el otro es un disco de bueno debe ser una banda más importante del metal chileno que es Criminal que ese año sacó No God Knows the Masters y ese disco es el primero que hicieron ya cuando se internacionalizaron ya cuando se fueron de Chile y claro tuvieron harta libertad y este disco se también suena o sea a mí me gusta harto Criminal también y siento que este disco de alguna forma como que consolidaron un sonido también quiero mencionar discos en vivos que aparecieron el 2004 son hartos y son discos importantes creo yo porque ahora hay más discos en vivo incluso pero antes era más difícil que sonaran bien entonces no hay muchos discos en vivo a medida que uno se va hacia atrás y y el 2004 aparecieron algunos muy importantes por ejemplo el A.O. Vivo de Aquinetón Retard Aquinetón Retard por si no lo ubican es una banda experimental con bronce como de rock con bronce pero es bien experimental a vanguard y bueno habían sacado ya algunos discos y sacaron este disco en vivo que resume un poco su propuesta un disco doble y cuento que está o sea el disco es bien sólido y se escucha bien no sé es un es un súper buen disco y a la vez apareció el disco Vivo de Fulano que es una especie de despedida antes que muriera Vivanco entonces son presentaciones donde también se nota como la calidad de los músicos de Fulano que también si no lo ubican Fulano es como un un pilar fundamental dentro de la música más experimental y que y que de alguna forma tienen un grado de popularidad por lo menos es difícil que alguien no conozca a Fulano si le gusta el jazz o le gusta el rock experimental no sé uno siempre llega a Fulano y este disco está súper bueno también el Vivo este año aparece también un disco importante que es Chancho 6 de Chancho en Piedra que son dos volúmenes en a partir de unos conciertos en vivo también ultra largos y bueno obviamente para los fans de Chancho en Piedra este es un disco importante es el 6 porque ya habían sacado cinco álbumes antes por eso Chancho 6 y es un disco donde además se nota yo creo toda la capacidad que tenían los Chancho en Piedra para jugar con las canciones para entretenerse para hacer arreglos nuevos con con bronce con orquesta prácticamente entonces es un disco bien entretenido creo yo y que hace una buena revisión también de su discografía aparece también en vivo el disco El Reencuentro de Quilapayún y recoge también presentaciones del año 2003 y claro es importante este disco para la banda porque luego de muchos años que antes estaban en Francia y tampoco estaban publicando muchos discos gran parte de ellos se viene a Chile arman esta esta gira este reencuentro que les permite empezar o volver a darle continuidad a la banda volver a empezar a aparecer en los espectáculos y es un reencuentro con el público finalmente y en este disco repasan bueno muchos de sus clásicos y desde ahí también ya empiezan a trabajar en próximos trabajos así que también es importante y ese disco si no me equivoco es doble bueno y el último que les quiero mencionar en vivo es de exportación de la banda Congreso también de un registro del 2003 publicado ya este disco el 2004 donde tienen de invitado Joe Vasconcelo que bueno alguna vez fue de Congreso también en un bono aparece Pedro Aznar y bueno Congreso ya es como una banda icónica en el mundo musical chileno que es una especie de fusión latinoamericana igual es una formación extraña aunque tiene ciertas bases de rock pero claro también podría coquetear con el jazz y el folclor es una banda bien particular y bueno aquí también revisa varios de sus canciones importantes y también se puede apreciar digamos el virtuosismo bueno como ven hay muchos discos variados se los recomiendo cada uno de ellos yo los disfruto mucho hasta el día de hoy pero tengo un favorito y ese disco favorito del 2004 también quiero resaltarlo porque creo que no tiene el reconocimiento que merece sí seguramente por sus fanáticos es una banda conocida pero creo que también este disco ha quedado un poco como en el olvido y yo creo que es un disco buenísimo y importante y me refiero al Procesalo Todo de Sinergia que es este disco de acá bueno para hablar de Sinergia un poco para quienes no ubican mucho Sinergia a partir de los 90 una banda con Chalí compañeros de colegio la mayoría y pasó por las escuelas de rock y desde ahí de alguna forma hacen su demo y luego con su primer disco sobre todo claro logran pasar videos en la televisión yo creo que ahí hubo un salto y de alguna forma empezó a sonar en la radio a mí me llamó mucho la atención o creo que la primera es que pesqué fue cuando vi Chile Robot esa canción que era muy rara y bueno muchos lo emparentan a Primus a Mr. Bangle en ese tipo de bandas que bueno además son bandas que a mí también me gustan entonces claro había algo como como extraño en 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 los en los cambios de ritmo en los juegos que hacían que llamaba la atención y bueno después han ido llegando incluso al festival de viña a los festivales grandes luego de este han aparecido varios discos más tiene una discografía bien extensa discos en vivo discos de cover EP que se yo siguen presentándose sigue siendo creo una banda popular pero creo que no han logrado repetir un disco como este y bueno los dos primeros discos que creo que son los más importantes pero más que nada por el sonido creo yo y por esa y haberse justamente podido comunicar con una audiencia grande creo que ese es el disco más querido de sus fans también y yo me sumo a eso creo que es el mejor disco de Sinergia a pesar de que solo hay dos singles que aparecieron aquí los dos seguramente lo ubican una es To Me De En Plata y la otra es Mi Señora esos temas sonaron harto en la radio pero este disco yo digo que son todos los temas bueno de principio a fin distinguibles además bueno muchos sabrán que ellos se denominan del género musical Metal Pájaro que bueno lo inventaron ellos en verdad y claro no tiene mayor formalidad pero extrayendo ese término Metal Pájaro yo creo que claro se refiere un poco a esta parte y es una base muy pesada que tiene la banda efectivamente con riff o con cosas que a veces son son metaleras sobre todo bueno en algunos riffs de guitarra pero también de la batería que usa doble bombo que se yo entonces hay una base de rock pesado y por otro lado el pájaro claro tiene toda esta cosa lúdica ya sea con ciertas melodías o ciertos juegos de la guitarra del bajo y bueno sobre todo también el historialismo del vocalista de Don Rorro que el bajo está Alexis González en guitarra Pedro López y están los DJ Panoramics y Humitas con Tomate bueno este disco salió por el sello La Oreja y la producción es de André Godoy que es el padre de Bruno Godoy que es el baterista y que bueno es un músico un profesor conocido en el ambiente lo que me interesa para cerrar es contarle un poco por qué a mí me parece importante el disco además en su totalidad en su concepto porque bueno el diseño de gráfico digamos es de Silvio Párez y que es como un libro como estos libros de biología donde uno va viendo las partes del cuerpo humano entonces uno como que disecciona a los integrantes también el disco parte con Bicharracos que es un tema con riff súper metalero en verdad y la letra muy rabiosa contra la idiosincrasia local después viene Tipiquísimo que también es quizá un poco más chistosa es más primus también más presencial bajo pero también hay una crítica a una forma que tenemos de funcionar los chilenos y a pesar de que sea chistosa hay como una molestia por esa forma de ser después viene Todo me den plata que es a todo esto el único tema que tiene videoclip mi señora que también fue single aunque sin videoclip bueno Todo me den plata es finalmente de un hombre reclamando sobre todo como con su familia con su hijo y después viene mi señora que también es un reclamo a su señora que carretea mucho de a poco como que uno va viendo que el disco está conformado de alguna forma por un hombre enojado con todo y que le cuesta adaptarse además a los tiempos no me haga daño es un tema súper bueno también porque no me haga daño como que de alguna forma es alguien oprimido por el sistema y ese miedo a perder el trabajo todas estas letras que son bastante graciosas obvio que demuestran algo más a un malestar que es más profundo obviamente después viene lo que llevas dentro que es un llamado también a la acción después de toda esta rabia es como hay que hacer algo también con esto que no está funcionando digamos tiene un poco más de épica es como más rockero también después viene el sentimiento rebelde que también llama la toma a la acción pero creo que también claro hay algo de de sorna al rockero también como al al estereotipo del rockero pero dentro de todo también hay gente que aquí se nota que igual ama el rock and roll después viene uno yo creo de los temas que a la gente que le gusta Sinergia es los que más le gusta a mí también es Chacalín sobre el el friki el que le gustan las cosas raras las películas de sangre después viene Trabajólico que también bueno el nombre lo dice un poco la crítica a la gente que quiere que trabaja trabaja y quiere triunfar pero en realidad se vuelve algo ridículo después viene un tema también muy querido que es sobre pillas con mostaza que también me identifica mucho como destacar lo simple estúpido también ahí hay una crítica también al machismo y al hombre machista también que como que es lo mismo que no ha podido como actualizarse cirugía que tiene que ver con la con la apariencia con las operaciones y después con procesarlo todo que es el tema que le da el nombre al disco y que tiene que ver como el proceso lo todo igual es un tema que es más volado porque habla un poco como de para dónde va todo esto la interconexión que en ese momento no era tanto como ahora todavía todavía no existían los celulares como ahora los celulares todavía ahí eran un teléfono para dónde va toda esta hiperconectividad en este mundo apurado la ciencia la tecnología etcétera la contaminación entonces hay como una pregunta también creo yo y que es demasiada información también entonces cómo íbamos a funcionar cómo vamos a funcionar en el futuro en un futuro que es hoy finalmente entonces todo el disco yo creo que está en un momento importante tiene preguntas cuestionamientos y críticas del momento algunas tienen el eco hasta hoy la historia de un hombre enojado que tampoco creo que sean ellos sino que están como reflejando el cambio cultural que se que se estaba dando por distintas circunstancias tecnológica política cómo alguien se resiste a eso también o cómo quería hacer algo pero no lo haces no sé hay 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 incluso contradicciones siento yo pero es obviamente un un momento de cambio en cada individuo también de de esa adaptación necesaria además un disco muy entretenido es muy entretenido escuchar así que por eso este es mi disco favorito del 2004 que no todos tienen que compartir esta idea pero yo lo quiero resaltar y si alguien no lo ha escuchado el disco de verdad dénse un tiempo para escucharlo porque creo que los puede sorprender bueno para finalizar invitarlos a escuchar música chilena yo soy un gran fan de la música chilena así que siempre voy a estar recomendándola voy a hacer un video más adelante sobre mi disco favorito del año 94 así que estén atentos y bueno estén atentos en general a todo lo que vamos sacando las recomendaciones en Botella al Mar y lo que aparece en el jardín del pulpo que es el canal que nos acoge aquí y donde hay estas cosas interesantes también bueno eso más que nada gracias si es que llegaron hasta aquí ojalá les haya servido yo soy Lucho y esto fue Botella al Mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!